Continuando el viaje al casco antiguo, cada momento encontramos la gente de varias partes del mundo. De Brasil, de Francia, de Italia, también de Polonia, de Chequia, de Australia. Hay muchísima gente y nos está acompañando mi mamá, Giovanna, y otra vez Roddy, entonces nuestro grupo favorito. En ese momento pueden ver cuánta gente hay en la ciudad de Ecuador. 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 Hola, muy bien. Ali, con esta toma vamos a hacer la entrega del primer regalo oficial. ¿Qué? ¿Qué? Eres feliz, ¿verdad? Soy de Polonia. Sí, o sea, yo he visto tus videos de canela polaca. Es la polaca más famosa. Es la polaca más famosa. Es la polaca más famosa. Ecuador. Eres feliz, ¿eguero? No, por favor, por favor. Írali, írali. Un, dos, tres. Irali. He aprendido mucho, gracias a tus videos, me los pongo a ver, siguen haciendo más videos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Me decían y están grabando, oigan, dime quién eres, ven, ven aquí, ¿quién eres? Soy Johanna, venimos de Ecuador, Guayaquil, y bueno, he visto mucho los videos de ella, más que todos los estereotipos de los colapsos, ¡me encantó sus videos! ¡Gracias! 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 ¡Eso fue uno de mis fans de Canela! ¡Vamos siguiendo! ¡No grabéis! ¡Ves! ¡Vamos! ¡No grabéis salchados! ¿Venís? ¡Ya! ¿Eso de aquí... ¿Sabes Canela? Sí. ¡Eso de aquí es la bandera de mi patria y se la voy a regalar ahora! ¡No. ¡No le vamos a ir a la derriera de mi patria! ¡No grabéis en el cantante! ¡No grabéis! ¡No grabéis que! ¡No grabéis! ¡No grabéis a las llamadas con bolcas de Canela! ¡Vamos!